Konnichi waga y jines les habla un gaishin más viviendo acá en japón hoy vamos a hablar de un café que viene esto es una latita hecha botella de Dido Daido no sé cómo lo pronuncio pero Dido es un café muy conocido acá en japón y suele hacer o alguna que otra promoción con Dragon Ball Z hoy estamos con Dragon Ball Z así que no te pierdas el vídeo si te gusta mucho Dragon Ball Z si sos muy amante de las figuras de Dragon Ball sobre todo esto es algo más como de oficinista de Dragon Ball pero abarca un público muy grande también te voy a mostrar entonces bueno paso a mostrarte entonces qué es lo que vamos a estar hablando porque tengo un encendedor una tarjeta de paso hacemos publicidad al lugar un celular clips cómo es que se llama un cotonete y sopo y una lapicera y bueno y la promoción que viene de Dragon Ball Z tenemos a Ginyu tenemos a Goku a Cell a Bu a Freezer a Vegeta Zaro y tenemos a Raditz ahora te vamos a mostrar a ver vamos a empezar con Ginyu es uno de la colección vienen así y acá te dice atrás para qué sirve así que lo vamos a armar y nada vamos a ver cómo queda con el encendedor bueno este Ginyu ahí está no sé dónde había sacado que llevó un encendedor después leí bien y no era un encendedor así que bueno es un portaminas para los lápiz mecánicos entonces es como una especie de cambio que está haciendo con su miembro ahí lo vemos ahí está ahí está haciendo el cambio sin las manos lo podés sostener bueno ya tenemos entonces a Ginyu vamos a pasar a mostrar a Goku Super Saiyan bien acá se puede ver el dibujo y es para contener las tarjetas personales que bueno mira la base contiene con un efecto bueno digamos cuando saca el ki Goku y desprende un poco el suelo a mí te digo la verdad te vuelvo a repetir me impresiona mucho los detalles que tienen por ahí no es una super figura pero están muy bien hechos los detalles y por ser tan chiquitos no y bueno entonces acá vos pones la tarjeta personal te tapa todo el muñeco pero bueno la figura pero bueno es ahí tenés sirve para esto es más para el escritorio de una oficinista o de un estudiante vamos con Cell en su primera forma y es para sostener los clips obviamente son los clips metálicos porque supongo yo imagino que Cell debe tener una especie de imán en la cola en el cual debe sostener los clips mirá que bien hecho que está Cell lo ves los detalles que tiene por ser tan chiquito y por el precio es impresionante y ahí ves el puntito ese tic 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 ahí ves de metal bueno ese es el imán imagino ahora vamos a poner unos clips a ver cómo se pega bueno agarré unos clips así al azar y me encontré con esto no sé qué habré hecho en algún momento y ahora quedó así así que no lo ponemos vamos a poner los clips normales como vienen de fábrica lo vamos a meter entonces ahí wow que bueno mirá que bueno mirá 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 esto mirá qué buen invento entonces vas a buscar los clips y decís dónde está dentro del cajón sacás a ver y no lo tiene que ser en la cola sacás y listo y los volvés a poner ahí bueno vamos a dejar entonces hacer lo vamos a dejar tranquilo un poquito me hace acordar a un compañero que tenía en el trabajo que solucionaba todo con la cola también mirá que bien hecho que está bubu se pone acá es para sostener obviamente el celular tiene una sopapa así que vamos a ver si en verdad puede sostener justo tengo un sticker ahí y bueno me bueno ponele el cararre ahí ves a ver vamos a probar una vez más lo que pasa es que por ahí es ahí está ahí lo tiene ves me estaba poniendo mal por eso ahí está lo vamos a acomodar bien vamos entonces con freezer que freezer cumple la función de sostener cosas puede ser tanto para la cinta de scotch como para el liquid paper acá lo tenemos a freezer que está obviamente como deteniendo un poder de goku y es para sostener cosas así que a ver me imagino que es muy pesado el mate para freezer así que vamos a poner esto que me imagino que también es un poquito pesado es para poner bueno ya te digo el liquid paper algo más liviano no 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 tan pesado eso es un mazo de cartas de idioma japonesa así que es muy bastante pesado vamos entonces con lo que sigue tenemos a radix cuando recibe el poder si pero es para sostener las lapiceras le está o sea le está dando en el abdomen con una lapicera a ver vamos a ver sería vamos a ver esta lapicera y sería así para sostener la lapicera y por último por último por último que acá se suele utilizar mucho los japoneses suelen tener hisopos en todas partes en los baños públicos los japoneses suelen dejar hisopos para que la gente se limpia las orejas en algunos baños públicos he encontrado en los hoteles también pero bueno en los hoteles tiene un poco más de lógica no bueno entonces tenemos al último que es abellita o zaru cuando se transforma que está peleando con gohan si y tiene la boca abierta y el papelito dice que es para contener un hisopo entonces vamos a poner el hisopo acá y bueno es como cuando tira el poder con la boca así ahí está ahí te tira el poder mira entonces se dejan en tu escritorio así estás trabajando y nada tenés ganas de ir a rascarte la oreja con el hisopo vas al baño te rascás con el hisopo en vez de estar con el dedo ahí y bueno lo tirás y listo y eso sí te tenés que acordar de llevar un hisopo todos los días a la oficina ahora te paso a mostrar bien de cerca de vuelta todos juntitos ahí están todos juntitos si te interesó esta colección te gustó mucho te invito a que veas acá abajo en las descripciones de los videos voy a dejar nuestro instagram para que puedas ver la otra promoción que lanzó este café que era de Dragon Ball Z hará unos cuantos meses ya que vale la pena ver porque era muy diferente tenía sachaos con un imán que se podía pegar en la heladera para poner notas bueno tenía bastante si no me equivoco estaba Napa que sostenía el celular también bueno hace una cosa anda entra a instagram en nuestra historia después te voy a detallar ahí abajo dónde qué historia tenés que entrar y lo vas a poder ver bueno muchas gracias por ver el video nos vemos en el próximo no te pierdas porque voy a subir también un video se viene de productos japoneses y es de otro anime que es muy muy solicitado por otras personas pero la que viene es te tiro el anime y después vemos el producto dale el próximo video va a ser va a ser de shingeki así que si sos amante de los titanes no te pierdas el producto que te voy a mostrar está vigente ahora en Japón y salió hace muy muy poquito y no tengo nada te lo voy a mostrar dale así que no te pierdas el próximo video dale muchas gracias por ver este nos vemos en el próximo chau